Que en mi casa lucho como a todos De mi pibala, ciego, a de pepa No me quedo ni viejo, a maradona De mi palapio, a sueto, no me fariza De mi papi, pica, negro De mi conforme yo crezco, crezco Donde hagan de crecer, que vaya a gusto De mi pibala, ciego, a de pepa No me quedo ni viejo, a maradona De mi palapio, a sueto, no me fariza De mi papi, pica, negro De mi conforme yo crezco, crezco Donde hagan de crecer, que vaya a gusto De mi conforme yo crezco, no te voy a gusto Donde hagan de crecer